Recién me levanto y me cuento esta noticia, el FARC 2.5 Y bueno, pienso que va a ser algo bueno para los granjeros, pero realmente no Así que bueno, vamos a leer un poco la información amigos Bueno, acá Plame Susunded ha subido este comunicado Y bueno, estimado Puber, es hora de echar un vistazo al FARC 2.5 En primer lugar, espero un servidor más estable El FARC 2.5 responderá a todas tus preguntas ¿Estás preparado? Hagamos clic en el enlace abajo para averiguarlo Bueno, acá he estado leyendo la información amigos Y de verdad que no pinta muy bien para los granjeros Y bueno, eso sí es una mala noticia Bueno, estimado Puber, está cansado de no poder realizar la búsqueda diaria Estás harto de luchar contra cientos de miles de otros jugadores Solo para encontrar una planta que tenga menos de 200 de agua Espero un servidor más estable para poder cuidar esos molestos cuervos de su granja Presentamos el árbol del mundo Bueno, esto es lo que se va a reemplazar Las regadas diarias amigos Esto ahora será el árbol del mundo Mientras más gente esté dentro del árbol O sea, farmeando el árbol Van a soltar más beneficios para los usuarios Algo sí que no me ha gustado para nada amigos Y bueno, eso se lo voy a mostrar a continuación Bueno, primero les voy a explicar que es el árbol del mundo El árbol del mundo tiene como objetivo Reemplazar el actual sistema de misiones diarias Lo que les mencionaba Todos los jugadores del servidor ahora tendrán que colaborar para cuidar el árbol del mundo Cuanto más jugadores pongan en el trabajo Más recompensas darán los árboles Las recompensas del árbol se reinician diario Así que no se pierderá la oportunidad Bueno, acá la preparación para la granja 2.5 Esperamos que esté entusiasmado con la granja 2.5 Pero necesitamos hacer algunos cambios en el sistema actual antes de llegar allí amigos Y aquí es donde viene lo malo Eso no me lo esperaba Bueno, notamos que muchos jugadores aprovecharon la entrada y la bajada de la barrera Para enviar spam a múltiples cuentas usando servicios en la nube Y utilizan bots y herramientas Estas acciones hacen que ese video se sobrecargue Provocando una experiencia de juego terrible para los jugadores Que realmente quieren jugar el juego Como resultado hemos decidido implementar dos cambios que ayudarán a ampliar esta situación amigos Y aquí es donde viene lo fatal Una condición para intercambiar LE por PBU Si posee 0 NFT amigos Si no tienes una plantita NFT No se puede intercambiar LE Poca palabra, los granjeros se fueron a la mierda Bueno, otra si tiene una plantita NFT La tasa de cambio será de 300 LE por 1 PBU Imagínense Y ahora no es 100 LE por 1 PBU Sino ahora son 300 LE por 1 PBU Dos plantas más una tierra La tasa de cambio será 100 LE por 1 PBU Así que bueno amigos Eso se veía venir amigos Porque de verdad que he visto mucha gente Creándose 2, 3, 4, 5 cuentas Especialmente acá en Venezuela Y bueno, no los voy a decir No los voy a defender porque están haciendo mal Simplemente un negocio bueno Una plataforma buena Y bueno, siempre quieren hacerse la más pila que los demás Y bueno, por eso es que sucede esto Ya pagamos todo Bueno, yo entré con poquita plata Yo recopere mi inversión amigos Vamos a ver como van a fluir las cosas en los próximos días Me imagino que se van a quejar Y bueno, no lo van a dejar así O sea, van a buscar una solución para los farmer Pero ya no se va a poder ganar tanto Como número 2 Implementar una capa adicional de herramientas de detección de bots En nuestro servidor Dos cambios combinados deberían permitir Identificar a los jugadores que se aprovechan del sistema Y hacer que sean baneados Nadie puede recuperar los activos prohibidos O sea que nadie va a recuperar su cuenta Una vez sean baneados por estar inventando Estos cambios se llevarán a cabo inmediatamente En el momento en que nuestro servidor se conecta Amigos, recuerden que ya se van a conectar Un servidor más potente Y todo va a fluir mejor Por último Hay algunos otros cambios menores Por ejemplo Número 3 Todo el tiempo de riego de sus plantas Se restablecerá a las 12 horas UTC Amigos En lugar de cuando se colocaron las plantas Esto ayudará a que los jugadores A agregar sus plantas de forma más constante Este cambio te da lugar A la 0 UTC del 2 de septiembre Estamos a 1 de septiembre La frecuencia de aparición de los cuervos Se ha reducido al 10% La probabilidad de aparecerla Latoriamente entre 2 y 10 horas Después de la última aparición El servidor se ha ampliado Para permitir 6 grupos Amigos De jugadores En intervalos de 30 minutos Cuida tus granjas Y está atento Para obtener más información Sobre la FARC 2.5 Y bueno amigos Que entiendo yo sobre esto Amigos O sea Que se nos viene ahora Para el FARC 2.5 Y bueno amigos En pocas palabras Ya los granqueros Como que no va a servir más O sea Ya como que A juro Vamos a tener que comprar Un NFT Recuerda que los NFT Supongo que después de esto Va a subir de precio Amigos Van a subir de precio Todos los NFT Y va a ser más caro entrar Así que bueno Yo espero y espero Que no vayan a quitar El modo FARC O sea Que los farmeros Sigamos Trabajando Bueno Porque veníamos bien Pero la parte negativa Que veo Era esa Porque todo el mundo Se estaba yendo Con los activos De otras personas O sea Lo veía como muy bueno Para ser cierto Y bueno Supongo yo Que por eso Han implementado esto O sea Han implementado esta Pero no todo Está perdido Desde todo Amigos Si no vamos acá A su Discord oficial Bueno Han sacado esta noticia Que bueno Pese a todo Bueno Ha pasado un poco El palo de agua Que nos acaban de echar Y bueno Vamos a copiar Para ver que dice Vamos acá Al traductor Y nos dice Lo siguiente Bueno Esto es lo bueno De esta mala noticia Siempre está lo bueno Y lo malo Bueno Ahora vamos con lo bueno Bueno ¿Pueden los jugadores Seguir jugando Con poca inversión? Por supuesto Que si Eso es bastante bueno Por supuesto Que se puede Simplemente Cultives un flower Hasta que tenga Suficiente LE Para comprar 100 semillas De girasol Y luego Cambien las semillas Por una planta NFT Las cajas solares De las misiones diarias También arrojan semillas Si tienes suerte Entonces Al final La barrera de entrada Sigue siendo la misma Que antes Así Se puede entrar Con sus 5 PBU Lo que ahora es Que vamos a tener Que reunir 100 Saplings Para cambiarlas Por una semilla Y así tener nuestra NFT Y así poder cobrar ¿Se ha perdido LLE PBU Que invertiste En una planta NFT? Para nada Si alguna vez Decidiste dejar El juego Tus activos En NFT Pueden venderse De nuevo Al mercado Por PBU Esta es simplemente Nuestra forma De prevenir A las personas Que se aprovechan De nuestro juego Y dificultan El juego Para todos Los demás Esta decisión Es definitiva Pero sabemos Que a alguno De ustedes No le gusta Nuestra decisión Por lo que hemos Decidido Reabrir El intercambio LLE A PBU Para ustedes Antes de la granja 2.5 En su lugar Este cambio Este cambio Se llevará a cabo El día Del lanzamiento El FARC 2.5 Bueno En resumidas cuentas Amigos Bueno Es una buena noticia Es que bueno Ahora tenemos que Estar dentro del juego Y reunir Nuestras 100 semillas Ya no podemos Retirar semanal Bueno Acá Reunimos para Nuestras 100 semillas Y compramos Nuestra NFT Si tienes una NFT La puedes vender En el mercado PBU Y bueno Listo Ahora se va a poder Cambiar LLE A PBU Como ultimo Instancia En caso de que Te quieras retirar Osea Te quieras retirar El día de mañana Van a reabrir Esto Para que retires Todos tus LLE Por PBU Y te vayas Te vayas A echarle agua A las matas A tu mamá O lo que quieras hacer Pero bueno Esto es lo positivo De todo amigos Lo positivo de todo Como pueden ver Mucha gente Ya activa Dándole like Osea Mucha gente Ya Todo bien Todo correcto Y bueno Eso por parte De ellos Me gustó Esta Osea Me gustó Esta iniciativa Yo en lo personal Bueno La apoyo Apoyo Esta Esta nueva Este nuevo Fardos 2.5 Osea Reunir nuestras En semillas Me parece Lo justo Para tener Nuestra plantita NFT Me parece Muy pero que Muy bien Y bueno amigos Como ya les dije No todo está perdido Vamos a seguir Siendo granjero Vamos a poder Seguir entrando Con 5 PBU Pero a diferencia De que tenemos Que reunir Si es Aplings Para cambiarlas Por Por una plantita Mágica Cuanto sería eso Sería más o menos Como Paven Serían Si son 100 Suplings Y la multiplicas Por 100 Obviamente Que valen Cada una Serían 10.000 Con 10.000 Ya te puedes Comprar una semilla Menos Así que bueno Vamos a Ponerle ganas Supongo yo Que ahora Podemos llenar Todas estas Bueno Seguir llenando Nuestras granjas Vamos a poder Comprar Nuestras Mismas Esa Nuestras Mismas Saplings Y nuestra Mama Y todo el L Que produzcan Van a Sumarse Para comprar Nuestra semilla NFT Que cuesta 10.000 L Y bueno amigos Sin más nada que decir Se espía acá De su canal Luis Rivero Y nos vemos Si no Hasta un próximo Video Chao Chao Chao